En representación del segundo lugar, en las damas, vamos con la Fundación Colegio 2. Adelante, que las demás chicas se vieron a llegar a cumplir sus labores escolares. Ya, ahí se la llevamos a las chiquillas. Muchas gracias por el compromiso de esta empresa. Sí, de eso no vamos a fallar nunca por lo menos. Ahí está. Espérenme. Ya, se nos va a la máscara, se va a la máscara. ¡Ay, qué lago! ¡La canta, la canta, la canta! Los jugadores dan todo con su tono y con pasión. RMTB Sport te trae cada momento, cada gol, cada victoria. Donde el balomano es el rey y la emoción es la gloria. ¡Ah, ah, ah! RMTB Sport, palomano en acción, donde los héroes del deporte. Se nos voy a la máscara, pa' vivo, con cada gol, con cada jugada. El NG de esports, la emoción es nuestra El NG de esports.